Un gran operativo se realizó en el Cerro Monserrate con más de 20 hombres entre bomberos oficiales, voluntarios y policía para rescatar al menor de 13 años que quedó atrapado entre dos cascadas detrás del Pico del Águila. Aproximadamente 5 horas tardaron las autoridades en rescatar al menor. Tratando de sacar para izarlo o para descenso, porque hay la complicación de que se encuentra aproximadamente a unos 50 metros del sitio de donde cayó. El menor sufrió una fractura en sus miembros inferiores y fue rescatado con deshidratación. El paciente está estable, que sí tiene algo de traumas que es muy lógico y muy normal por el sitio donde se encontraba. Según los visitantes del Cerro Monserrate, el domingo hubo mucha gente en el sitio y faltó vigilancia de las autoridades. Muchísima gente no podía ni caminar por el sendero si nos tocaba por los lados, por los lados de la montaña. Y no, pues poca policía y defensa civil y eso. Sin embargo, el coronel Hernández asegura que a Monserrate subieron más de 30 mil personas y hubo presencia de las autoridades. Son servicios aproximadamente de 200 hombres, con personal de policía de infancia y adolescencia, policía de turismo, policía de carabineros. Mientras que el menor se recupera en un centro asistencial, las autoridades advierten a los visitantes estar muy pendientes de sus hijos porque se pueden perder y lastimar fácilmente.